A ver si quiere otro siguiente participante, ella nos llega también desde Málaga y nos va a hacer en esta su segunda actuación la paula. Vamos a darle un fuerte aplauso a María Dolores. ¡Aplausos! ¡A la Paula! ¡A la Paula! ¡Banal de Bolivia en alta mar! ¡Eres una caracol! ¡Por esa bata de cojo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar a Paula! A la casa de las niotas la llevaron como presa Cambió su bata de págona por la camisa de fuerza Y en el templo es tu baile, se va a bailar Esta copia homenaje con quemada ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Paula, tu rellino de pasión Baja ver el sentido Porque tú eres un río Y te aburran la razón Paula, que hasta la vida es la moda Talicia me llora Ya no baila Ya no baila Ya no baila la Paula Paula, Paula Ya no baila la Paula Ya no baila la Paula ¡Gracias!